¡Uh, uh! ¡Sí! ¡Wow! ¡Aquí hay unas huellas! Son profundas. La cosa que las hizo era muy pesada. ¿Creen que ese monstruo de seis ojos ande por aquí? Rubble, no existen los... ¿Qué? ¿No existen los qué? Monstruos de nieve. Averigüemos lo que en verdad está pasando. Chase, ponte a oler. Enseguida, Ryder. Algo me está haciendo... ¡Achú! Estornudar. Gracias por sacarme. ¡El monstruo se fue por allá! ¡Muy bien! ¡Andando, Chase! ¡Vamos, Rubble! Seguro. No hay problema. Parece que a nuestro monstruo le gustan las vallas. ¡Sí! ¡Mira, Rubble! ¿Rubble? ¿A dónde fue? Rubble, ¿qué estás haciendo? Estoy cuidándolos en caso de que algo salga de los arbustos. No puedo creer que le temas al... ¡Monstruo! Cachorros, no le tendrán miedo a un ruido, ¿verdad? Lo sentimos, Ryder. ¡A trabajar! Está cerca. Muy cerca. Súper, súper cerca. ¡Ryder! ¡El monstruo de nieve! ¡Rubble! ¡Te tengo! ¡Chase! ¡Lo siento, Ryder! ¡Trataba de capturar al monstruo! ¡Estaba justo ahí! ¡Ahí está! ¡Encontramos al monstruo! Ahora, miren a su monstruo. ¡No era un monstruo! ¡Es un monstruo! El monstruo de nieve eran la vaca y la cabra de la granjera de Yumi y la gallina del alcaldesa Goodway. ¡Enredadas en las vallas! Así esas huellas extrañas porque Bettina usaba botas. Yo sabía lo que era. ¡Vamos, monstruo! ¡Te llevaré a casa! ¡Oh, oh! ¡Ach! ¡Regreso, Bettina! Y ese es el sonido que hacen juntas. Bueno, Jake, aquí está tu monstruo de nieve. ¿El abominable gallina vaca cabra de las nieves? Te dijimos que había una explicación lógica. ¡Claro que sí, cachorrito! ¡Ah, qué alegría! ¡Encontraron a Garby y a Bettina! ¡Gallileta, gallina traviesa! ¡Estaba muy preocupada! Vaquita loca, ¿cómo te pusiste esas botas? Gracias por encontrarlas. Cuando nos necesiten, solo huyen por ayuda. ¡Muy bien, Jake! Ahora puedes reabrir el centro. ¡Ahora comienza el día de nieve de Bahía Aventura! ¡Cachorros hoy hicieron un excelente trabajo! ¡Todos merecen un día de diversión en la nieve! ¡Sí, día de nieve! ¡Sí! ¡Sky, creo que Ryder se dirige a la montaña de Jake! ¡Voy en camino! ¡Hola! ¿Y ahora? ¡Crema para Kali! ¡96 entregas que hacer! ¡96 que hacer! ¡Sky! Ryder se está moviendo otra vez. Baja la montaña hacia la granja de Yumi. ¡Muy bien! ¡Voy hacia allá! No hay de qué, Garby. Oye, ¿puedes subir hasta allá y traer ayuda? ¡Cuidado! ¡Te tengo! ¡Estuvo cerca! ¡Esperen! ¡Los melones no son para la granjera Yumi! ¡Me los dio la granjera Yumi! ¡Melones para la alcaldesa! ¡No veo a Ryder en dirección a la granja! ¡Se dio la vuelta! ¡Rápido, rápido! ¡Allá voy! ¡Eso creo! 90 entregas que hacer 90 que hacer 90 que hacer 90 Solo veo la camioneta del señor Porter ¡Ey! Tal vez Ryder y Garby están con el señor Porter ¡Chase! ¡Averégualo! ¡Chase se hará cargo! ¡Por favor, señor Porter! ¡Estaciónese! ¡Es una emergencia! ¿Por qué estarían Ryder y Garby en mi camioneta? Pero... Pero... Rastreamos la señal de Ryder hasta aquí ¡Mire! ¡El comunicador de Ryder! ¿Pero cómo pudo llegar eso hasta aquí? Se le debe haber caído Por eso todo giraba Y de algún modo terminó en esta caja de comestibles Pau Patrol Hemos estado buscando el comunicador ¡Pero no a Ryder! ¿Qué? ¿Significa que aún no sabemos dónde podrían estar? ¡Espera! Podemos retroceder y ver dónde estaba el comunicador Cuando Ryder llamó ¡Herramienta! ¡Skye! ¡Chase! Ryder llamó desde el sendero Vista Hermosa ¡Ya, ya, ya, Rocky! Si Ryder dejó caer su comunicador aquí ¡Debe estar cerca! ¡Lo veo! ¡Yip, yip! ¡La roca se está desmoronando! ¡Necesitamos ayuda! ¡Ya! Tenemos que acercar la escalera de Marshall Pero hay muchas rocas No por mucho ¡Buen trabajo, cachorros! Marshall, acerca tu escalera ¡Me pondré en marcha! ¡Escalera! ¡Es demasiado corta! ¿Cómo los alcanzaremos? ¡Ryder! ¡Ponte el arnés! ¡Gracias, Skye! ¡Buen plan! ¡Descuida! ¡Tú también vienes! ¡Vámonos, Garby! ¡Estuvimos cerca! ¡Muy bien! ¡Los espero a todos en el cuartel! ¡Wow! ¡Sabía que podía contar con ustedes!